No, está ahí a colo, 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 bebé. Te mereces, vamos a hacer, te mereces, te vamos a mirar, muestra. No, 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 stai a colo, stai a colo bebé, stai bebé, stai, stai bei zijn, stai a colo bebé, stai, stai á are ste ар... stai Wenx, trebuie să îi bagă la buta, no, nu ia măel pe el, nu, stai. Mami. Ce dr kommencț é. y 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 ¡Vezi! ¡Ce-l más parecí cíine, no? ¡E-Ce-l más parecí cíine, no? ¡Bubu! ¡Poate entusiasse fugá con calo en luna! ¡Vezi! ¿Túl filmes? ¡Da! De 2 minutos. ¡Vezi! O să fie un star. ¡Crede-me! ¿Nú? O să aibe vura sau vizel, sos como se nume se ¿Cita e B? Vizualizari ¡Noooo! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no! Pune-o stop un pic, ¡Cate se bag labuta! ¡No, no, 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 no! ¡Ele e cu parte mie! ¡Vezi! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no.